Estamos justamente con esta jornada para también poner el acento en los obstáculos que en la provincia persisten, que son consecuencias de la no efectivización de este derecho, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos y puntualmente a la interrupción legal del embarazo. Vamos a hablar un poco de los derechos que se vulneran en estos casos, los derechos a la salud, el acceso a la justicia, además. Y vamos a hacer foco en uno de los efectos que por ahí no está tan visible como es el de la criminalización de las mujeres que se practican un aborto y que llegan en situaciones de urgencia médica a un hospital y salen, digamos, somos esposadas y atrapadas por el sistema penal que en la mayoría de los casos no llega a condena, pero digamos, son muchas las mujeres que incluso con abortos espontáneos como el caso de Belén en Tucumán, fueron encarceladas. Belén estuvo años presa hasta que la última instancia de la provincia resolvió absolverla. También, además de la criminalización de las mujeres que sufren un aborto espontáneo o un aborto provocado y son criminalizadas, también son criminalizadas los profesionales y las profesionales que garantizan este derecho. Y en este caso, en esta provincia, bueno, un caso que ustedes conocen por la cercanía en el territorio, es el caso de la doctora Estrella Perramón, que bueno, vamos a hablar de ese caso, actualmente está para resolverse en el Superior Tribunal de Justicia, pero, o sea, la condena no está firme, pero la médica está condenada por lesiones leves y bueno, vamos a hablar un poco de ese caso. Lo que pasó a hacer en el Senado con este rechazo a la legislación del aborto o por la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué impacto puede tener sobre lo que veo y es lo que veíamos recién, o la legislación de Chubut y la práctica de esa legislación? ¿Qué impacto puede tener? Es una pregunta y la otra, digamos, en relación a la coherencia que debiera existir, se debiera intensificar, tanto que es lo que plantearon todos los legisladores y legisladoras que se opusieron, que hicieron mucho campeón en la educación sexual integral. Si existiera coherencia, se fortalecerían en un, no sé, el presupuesto de la educación sexual integral en todo el país, cosa que de todas maneras no creo que sea lo que pase, a pesar de que han hablado mucho de eso. ¿Educación sexual integral que por otra parte está legislada en la provincia de Chubut? Está legislada a nivel nacional y en la provincia de Chubut hay un equipo como debiera haber en todo, pero notablemente el presupuesto a nivel nacional no garantiza ni la mínima aplicación.